Una chiquilla loca para Fátima, para esa chiquilla, para mi amigo, para mi amigo, para la gente de San Pablo del Monte, para Claudia Cotisla que también estuvo de 15 años, ¿dónde está Claudia? ¿dónde está Claudia Cotisla? Ahora hay que hacer un gusto de San Pablo y familia con titulares de San Pablo del Monte, pero si vamos con la música, le llamo de sabor y eso dice chiquilla loca, ¿qué dice? Vamos a la aventura de mi chile, vamos a la celebración de esta noche grande ¿Con ventas? ¡Chule, chule, chule! Voz de gara Chule, chule, chule Chreally Mi corazón Loca Mi loca Puta chique La loca Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene toda Tiene todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!